Bueno, vamos a poner ya crampones dentro de nada. Está la nieve como una piedra. Vamos a subir ahí arriba. Cae como un llanito y vamos a ver lo que aguantamos sin crampones, pero casi que hay que ponérselos ya. Ahí arriba se da la Central Howe y desde ahí sale el corredor. Las nubes están empezando a entrar. Y la costa se ve más de nubes. Y la costa se ve más de nubes.